Con las afectaciones en el valle, la gobernadora del departamento hizo un llamado a los entes nacionales para que apoyen estas emergencias en la cual los alcaldes y la gobernación no dan abasto para atender. Hemos declarado la alerta roja por la ola invernal en el valle, especialmente en el tema de desbordamiento de ríos y movimientos en masa. En este momento tenemos afectaciones en todos los municipios del departamento. Aún se continúan las alertas por movimientos en masa en las zonas montañosas y la ladera de los 42 municipios y ante el aumento del caudal de los ríos Cauca, La Paila y La Vieja que han causado inundaciones. El llamado a la ciudadanía es para que eviten las actividades recreativas en las zonas aledañas a los ríos. Estamos atendiendo con maquinaria amarilla, con la oficina de riesgo, con la Secretaría de Infraestructura, estamos apoyando a todos los alcaldes. El monitoreo sobre las cuencas hidrográficas, zonas montañosas en el 85% del departamento se mantiene. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.